¿Qué pasa, madafaka? Pues nada, aquí tenemos a Dante, que ya llegó el día, llegó el día del dezembro. Es el momento, sí, es el momento, es el momento. Moment is right now. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer, pues, el No te rías challenge. Tenemos también a Andrea, que está aquí, Andrea Copton, y hola. Que buen día, amores. Que ha sido la encargada de seleccionar los vídeos graciosos de la internet para coger y que nosotros intentemos no reírnos. Y nada, ¡que empiece la historia! Por favor, llenen sus bocas de agua, gracias. ¿Tenéis la boca llena? ¡Hijos de puta! Yo no puedo. Bueno, estamos en remojo. Bien. ¿Por qué estoy? ¡Aguantando con un campeón! Segundo vídeo, llenen sus bocas, por favor. Mira, eh, tiene agua esto, eh, como, juro, eh, una sola vez más y lo reviento. Una, dos, sí. ¡Estoy borchando por tanto! ¡Qué mierda es esa! ¡Ese vídeo es mostrado, macho! Es que como grita la hierroga del dinero. Tu cuenta por ducha, ¿verdad? Oye, ¿quién se ha ido primero? Este vídeo está escogido especialmente para Dante Caro. Cierra los ojos, Dante. Un segundito. Spalda. Y puedes abrirlo. Sentimiento de desconfian... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Me trae la de la agua! Ordenador RIP y Andrea enfadada. ¡Me pica el ojo, eh! Pero tengo rojo, ¿verdad? Lo estáis viendo. Cierra los ojos. ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mirad como tengo la camiseta porque está normal. Esto en verano está bien. En invierno se va a miedo. Cierra los ojos, déjalos cerraditos porque... Puede salirlo. ¡No! ¡Aaah! Empate técnico. Pero el vídeo es buenísimo. Es buenísimo para mí, Dante. Yo que soy absurdo. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Cierra los ojos, por favor. Mira. ¿Estás grabando selfies ahora? ¿Estás grabando selfies ahora? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No me acordaba de ese puto final, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba diciendo... Que tiene gracioso este vídeo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, le toque a Dante! ¡Aaah! ¡Me pica los ojos! Bueno, la última parada en este tren con destino, la risa. ¡Ja, ja, ja! Vale, este va para Dante. Cierra los ojitos y los puedes abrir. ¡Espera! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nooo! ¡Uh! Y Antonio está a punto de echar la pota. ¡No! Vale. ¡Hasta aquí! ¡Pues chicos! Tengo que hacer el recuento y todo eso de... Estamos riando todavía. ¿Todo de lo que hemos reído? ¿Quién se ha reído primero? ¿Quién tal? Yo tengo todo chorreando. Todo esto, chorreando Ha apuntado Dante a mis partes nobles ¿Por qué? Porque voy a lo que voy Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo Ya sabéis, si os ha gustado ¡Pum! ¡Like! ¡Wapa! Y nada, dejad abajo en comentarios lo que os ha parecido Si queréis más challenge de estos En fin ¡Un beso no! ¡Yija!